¿Qué significa caer de la gracia? ¿Tiene esto algo que ver con perder la salvación? Ya comenzamos Desde San Diego, California J.A. Pérez Antes de entrar en el mensaje, quiero invitarle a que se suscriba a este canal Presiona el botón acá que dice suscribir y recuerde presionar la campanita Para que le estén llegando notificaciones cada vez que publicamos videos nuevos Y también quiero, antes de comenzar, compartirle estos dos libros Quiero regalar estos dos libros Uno se titula 100 días de comunión, sabiduría y gracia 100 días de comunión, sabiduría y gracia Reflexiones, consejos y principios para la vida diaria Para meditar en ellos y refrescar nuestro espíritu continuamente Esto es un devocional para 100 días Con buenos principios de gracia, de sabiduría Para entrar en una más profunda comunión con Dios Yo sé que va a edificar su vida y va a traer seguridad a su vida Se lo estoy regalando, es totalmente gratis Y también le estoy regalando este otro libro Que se titula Gran Expectación de Cosas Buenas Cómo ser libre de la culpa o de culpa Resentimiento y las malas memorias del pasado Para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo Que Dios tiene para nuestras vidas Esto es un libro que trae seguridad a su vida Y es un libro que está diseñado Para ayudarle a sanar De todas esas malas memorias del pasado De resentimiento, de culpabilidad Y situarlo a usted sobre roca firme de seguridad Estos dos libros son gratis Yo se los regalo Todo lo que tiene que hacer es seguir el enlace Que está ahí debajo y descargarlo Y cuando usted los descarga Yo le voy a estar mandando información Le voy a enviar información Sobre este curso que se titula Feliz Es un curso, es un manual interactivo También el subtítulo es Cómo ser libres de culpa, resentimiento Y las malas memorias del pasado Para volver a soñar y retomar la visión Y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas Feliz Este curso tiene videos Tiene trabajos, ejercicios, cuestionarios Inclusive tiene un certificado de completación al final Toda esa información se la voy a enviar En el momento en que usted descarga estos dos libros Que son totalmente gratis Yo sé que van a ser de edificación para su vida Entramos en el mensaje Vamos a hablar en esta hora Del concepto de caer de la gracia Porque esto es algo que se malentiende Se malinterpreta Es mal usado Desde los púlpitos inclusive Mal usado Y ha traído mucha confusión Entonces yo quiero aclararlo Con base bíblica ¿Qué significa caer de la gracia? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? ¿Qué es lo que está hablando la palabra de Dios Cuando dice la gracia habéis caído? ¿Es perder la salvación? ¿Es de eso lo que está hablando? Bueno Verdaderamente La Biblia es clara Es clara Si nosotros tomamos el texto Con el Con el contexto Porque Como he dicho muchas veces Un texto fuera de Contexto Es un pretexto Ese dicho no es mío Eso lo dijo algún antiguo Mucho antes que yo Pero verdaderamente Usted puede tomar un texto Y Y desligarlo Sacarlo Del Del contexto bíblico No solamente de los textos vecinos De los versículos vecinos Sino del contexto Bíblico en general Y usted puede Inclusive formar una idea Y una doctrina Entonces Por eso es peligroso Entonces La pregunta es ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo Cuando dice La gracia habéis caído? Cuando se lo dice a los gálatas ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo Que están perdiendo la salvación O no Y Y es interesante Que la gente que aboga La gente que Defiende La doctrina Arminiana Yo pudiera decir De la inseguridad Que no realmente Porque el arminianismo No enseña eso Pero La manera en que se ha desviado Hoy en día Usan dos Tres textos Aislados Para abogar A favor De que la salvación Se pierde De que un día Estás en el libro De la vida Tu nombre está inscrito Pero al otro día Te borran Y luego vas al altar Y te arrepientes Y te vuelven a añadir Otra vez Etcétera Lo cual es algo Que no tiene sentido Y está fuera completamente Del texto bíblico Quiere decir Bueno Para empezar Vamos a ir al texto Vamos a ir al texto Yo le voy a pedir Que usted venga conmigo A Gálatas Capítulo Cinco Y el texto Que muchos usan Para decir Que Que te caíste de la gracia Como que perdiste La salvación Es este texto Y vamos entonces a leerlo Y luego vamos a leer el contexto Capítulo cinco De Gálatas Dice El verso cuatro Y este es el texto clave De Cristo Os Desligasteis Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído Dice De la gracia Habéis caído Entonces yo he oído Predicadores del púlpito Usar este texto Para decir Que la salvación Se pierde Que Que es condicional Que Que es algo Que Que lo puedes tener O lo puedes justificar Por medio De tus esfuerzos Pero si no te esfuerzas Lo suficiente O si fallas En algo El señor viene Y te lo quita Te caíste de la gracia Usted lo ha oído Por años De ahí Desde los púlpitos No hermano Usted se cayó De la gracia O fulano O fulano Bueno Los ministros chismosos No Cuando llegan Y te dicen Oh aquel fulano Se cayó de la gracia Porque pecó O hizo algo Verdaderamente Eso no es lo que está diciendo La Biblia En ningún momento En ningún momento La Biblia dijo Que Este texto Significa haber perdido Aquello que no te pudiste Ganar en primer lugar Porque la salvación Es algo Que te fue dado Totalmente por gracia Que comenzó en Dios Porque él fue el de la idea Y Y él te buscó Y cuando estabas tú Muerto En tus delitos Y pecados Él te salvó Sin que tú hicieras nada Lo único que tú hiciste Fue creer en él Y te salvó Y de la misma manera Que tú no calificabas Por tus propias fuerzas Para ser salvo Tampoco calificas Por tus propias Fuerzas Para permanecer salvo Quiere decir Que si no te la pudiste ganar Tampoco la puedes Sostener Y Por esa razón Y basándonos en la doctrina De la depravación total Del hombre Y escuche bien Esto yo lo voy a enseñar Ligeramente Bien superficial Si usted quiere Abundar más Y profundizar más En esto Ahí en la facultad De teología Latinoamericana Tendremos el material Usted puede ir y buscarlo Para profundizar más En este tema Pero con lo que el tiempo Me permite hoy Yo voy a tratar de navegar Usando algunos textos Imprescindibles Importantes Por lo menos Para dejar aclarado Este concepto Como le digo Si usted quiere Profundizar más Puede ir y hacerlo Pero ahora Para empezar Y luego me voy a regresar Aquí a Galata 5 Y voy a ir al contexto Para empezar Nosotros no fuimos salvos Porque hicimos algo Para merecerlo Ni fuimos salvos Porque nos lo ganamos Y nosotros no Nosotros no entramos En un estado de gracia Porque Porque éramos buenos Tampoco En la doctrina De la depravación Total del hombre Que fue lo que mencioné Hace un par de segundos Unos segundos Es basada en Romanos Capítulo 3 Principalmente Y si usted viene conmigo Romanos capítulo 3 Antes de irme a Hebreos Romanos capítulo 3 Venga conmigo Rapidito Y mire lo que dice Pablo En Romanos capítulo 3 Y esto es algo Que tenemos que entenderlo Como base Acuérdate que Estamos buscando el contexto No el contexto Solamente Inmediato Que es decir Que es los textos Que vienen antes Y después de ese versículo Sino el contexto bíblico El contexto De la nueva Economía de Dios Del nuevo pacto Que nos fue dado Después de la muerte De Cristo Y por medio De su muerte Capítulo 3 De Romano Dice el verso 9 Que pues Somos nosotros mejores Que ellos en ninguna manera Pues ya hemos acusado A judíos y a gentiles Que todos están Bajo pecado En otra palabra Todos están Bajo Pecado Se me hace curioso Que Yo hice un video Hace Hace unos Unas semanas En cuanto a Por qué tantos pastores Están muriendo Por causa del Coronavirus En Latinoamérica Y Y la conclusión Básicamente Usted puede oír el video Con Con calma Es que muchos Han sido expuestos Por estar sirviendo A las ovejas Muchos han estado Respondiendo al llamado A las ovejas Las ovejas le llaman Hermano Soy enfermo Pastor Venga a orar por nosotros Y muchos pastores Se han expuesto Otros han estado Visitando Enfermos En los hospitales Y han estado Llevándole alimentos Y ayudándole a todos Los que han perdido Sus empleos Y han estado sirviendo Al pueblo Y algunos de ellos Han sido contagiados Y ya no están con nosotros Muchos se fueron con el Señor Ya La cantidad de pastores Que han muerto En el coronavirus Es increíble Es un número alto Gente que yo conozco Gente que Que conozco Que conocen a otros Que me han dicho Y he visto las noticias Y son noticias Cercanas Y en la conclusión De ese video Y usted puede ir y verlo Ahí en el canal De YouTube Entre otras cosas Yo hablo De que no hay amor Tan más grande Que el que da la vida Por un amigo Y estos han por amor Entregado sus vidas Ahora Escuchen esto Un religioso Porque siempre hay No falta Los religiosos Siempre estaban En cada reunión Que Jesús tenía Los religiosos Estaban sentados Ahí al frente Siempre estaban ahí Siempre estaban presentes Los religiosos Siempre están escuchando A ver en qué Te pueden hallar En qué te pueden sorprender Cómo pueden Cómo pueden acusarte Siempre es así Yo acabo de subir Un video hoy Ahí a YouTube Quizá usted ya lo vio Que se titula Cómo lidiar con la crítica Y yo hablo de eso Ahí también Ahora Este hombre dice Bueno Es que Es que murieron Porque Estaban en pecado Vino el virus Porque estaban en pecado Y es un juicio de Dios Señor Este pastor Dice Todos los que han muerto Murieron porque estaban en pecado Y él dice también El virus vino Porque Dios está limpiando La iglesia Y quitándole pecado A la iglesia Ahora En el momento que él dice eso Él se pone en una Posición superior al resto Porque entonces Él está diciendo Que él es libre de pecado Si él dice Que vino un juicio A la iglesia del Señor Por causa Del pecado Y que el virus vino Por causa del pecado Porque el Señor Está limpiando la iglesia Quiere decir Que a él no lo va a tocar Porque él es limpio Santo Santificado Él no tiene pecado Eso no es lo que dice La palabra de Dios Primero dice la Biblia Que el que no tenga pecado Que tiene la primera piedra En el momento que este hombre Está tirando piedra Quiere decir Que él se cree Que no tiene pecado Pero Juan dice en las cartas Primero Juan Que el que dice Que no tiene pecado Hace a Dios mentiroso Quiere decir Que está mintiendo Dice Miente En otras palabras Usted En el momento que usted dice Que usted no Que usted es limpio De pecado Usted no tiene nada Y pone el dedo a otros Usted está diciendo Que bueno Usted está contradiciendo Lo que dice el texto Porque en realidad Todos hemos pecado Pablo dice En Gálatas Usted dice Bueno yo pecaba Cuando no era cristiano Pero ya no peco No La Biblia dice Que usted continúa Pecando Mire No solamente eso Escuche bien Pablo dice Tres veces En el capítulo 7 Romanos El pecado Que mora en mí Luego dice Pablo Esto es en mi carne Porque el querer Hacer lo bueno Está en mí Pero no el hacerlo Que sí Que el mismo apóstol Pablo dice Yo tengo luchas Y continuamente Fallo en cosas ¿Verdad? Más adelante dice Bueno En conclusión Con mi mente Sirvo A A Dios Pero Pero En Gálatas Capítulo Perdón En Romanos Capítulo 3 Nosotros vemos Claramente Lo que la palabra Nos dice En cuanto a esto A esta situación Y Y dice aquí Dice aquí En ninguna manera Pues ya hemos Acusado a judíos Y a gentiles Que todos están Bajo pecado Verso 10 Como está escrito No hay justo Ni a un uno No hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios Escuche bien Los que siempre Andan diciendo Busca a Dios Y ponte a buscar a Dios Dice que no hay quien Busque a Dios Todos Cuanto dice Todos Se desviaron A unas Se hicieron Inútiles Todos Es Todos Esta doctrina Se le llama en teología La depravación total Del hombre El ser humano No tiene la habilidad De buscar a Dios Algunos Algunos dicen No pero es que el libre Albedrío Que tenemos el libre Albedrío Para escoger Entre el bien Y el mal El libre Albedrío Se corrompió Adán lo entregó Y fue dañado Es un libre Albedrío Dañado Que quiero decir Con esto Que usted No busca Hacer lo bueno Su intención Siempre es Buscar Su ganancia Buscar su interés Y egoísticamente Manipular las cosas Desde que es niño Los niños De chiquititos Usted los ve desde meses Ya están tratando De manipular a los padres Y sacar beneficio Eso Eso está en el ser humano Por causa De la caída Entonces Entonces dice aquí Que no hay quien Busque a Dios Todos se desviaron A unas se hicieron Inútiles No hay quien Haga lo bueno No hay Ni siquiera Uno Esa palabra de Dios Establece Que tú no tienes La habilidad De buscar de Dios Tú no tienes La habilidad De hacerlo bueno Y tú no eres bueno Y no 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 estás interesado En hacerlo bueno Sin embargo Dios Que sí es bueno Venga conmigo A Efesios Dios Que sí Es bueno En su infinita Misericordia Por su amor Y soberanamente Porque él hace Las cosas Conforme al antojo De su voluntad Y él decide Conocerte Desde antes Y luego reconciliarte Traerte Reconcilias Reconciliación Con él Y esto es Completamente Una obra De gracia Capítulo 2 Dice el verso Efesios 2 Verso 1 Dice Y él 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 Quiere decir Que tú no habías Dejado tus delitos Y pecados Tú no habías Hecho el bien Tú no habías Buscado a Dios Tú no Tú no habías Obedecido Nada de eso Cuando él vino Y te salvó Y si creíste Fue por una obra De gracia Ahí mismo En Efesios Capítulo 2 Verso 8 Dice Porque por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esto No de vosotros Pues es Don de Dios Entonces Que tú no tenías Ni la fe Para ser salvo En otras palabras Tú no te salvaste Porque fuiste bueno Tú no te salvaste Porque decidiste En tu corazón Ay yo quiero Buscar a Dios Porque soy buena gente No señor Usted no calificaba Usted no tenía La intención De hacerlo Pero el señor Lo encontró ¿Cómo? Bueno Dios lo puso a usted En alguna situación Donde usted tuvo Que venir a él Y si usted Revisa bien El momento En que usted Vino al señor Usted se va a dar cuenta Que Dios le rodeó De circunstancias Y de situaciones En su vida En su mente En su espíritu Donde usted No tuvo otro remedio Que venir a él ¿Cuánto me están Siguiendo aquí? En el verso Eh Le voy a leer El contexto Dice En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Entre los cuales También Nosotros Todos Dice Todos nosotros Vivimos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás Quiere decir Que tú estabas Descalificado Igual que el resto No había nada Que te separara No había nada Que te hacía Mejor que ellos Pero Y aquí está el pero Y a mí me gustan Los peros Cuando Dios dice Pero Pero Dios Pero Dios Cuando la palabra dice Dios interviene Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Y ahí está la razón Por la cual Nos salvó Esa acción Es basada Meramente En el amor En el amor De Dios Dice Por su gran amor Con que nos amó Dice Aun estando Nosotros muertos En pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvo Estando Estando nosotros Muertos En nuestros Delitos Y pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Esto es como una resurrección Y lo dice el verso Que sigue El verso Que sigue Dice Juntamente con él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús ¿Para qué Nos salvó? ¿Para qué hizo esta obra De gracia? Aquí lo dice Para mostrar En los siglos En los siglos Venideros Las abundantes Riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Quiere decir Que nos salvó Nos salvó Por amor ¿Y para qué? Para mostrar Que él es bueno Punto Todo se trataba de él Todo el tiempo Nunca se trató De nosotros Quiere decir Que la salvación Es un trabajo Que comienza en Dios Y termina en Dios Él es el alfa Y la omega De nuestra salvación ¿Me está siguiendo acá? No podemos darnos Golpes de pecho Y decir Yo vine al Señor Porque me porté bien Porque hice Hice buenas obras En otras palabras Porque hice indulgencias O pagué indulgencias O porque pagué el precio Nada de eso Ahora Venga conmigo a Gálatas Entonces Vamos a poner esto En contexto Gálatas capítulo 5 Y es el texto Que muchos predicadores Usan Para Tratar de justificar La Incorrecta Doctrina De que el hombre Tiene el poder De salvarse Cuando él quiere Y de perderse Cuando él quiere En otras palabras Y esto es un humanismo Secular Porque aquí El hombre Tiene el voto El hombre Tiene la potestad Y el poder De decidir De Cristo Lo que por la ley Justifica De la gracia Habéis caído De la gracia Habéis caído Cuando un predicador Te dice a ti Que alguien Porque pecó Cometió un error Falló en algo Cayó de la gracia Lo está mal usando ¿Por qué razón? Lo está mal usando ¿Por qué razón Lo está mal usando? Porque aquí Nunca habló De alguien Caer en pecado Aquí está hablando Todo el tiempo Estuvo hablando De haber Abandonado La Lo que Lo que Lo que se llama Justificación Por fe Y haber regresado A justificarse Por sus propias Obras No quiere decir Que se va Que se va al infierno Que se perdió Que perdió Su salvación Sino que cayó De un sistema superior A un sistema inferior En otras palabras Regresó A la ley Es lo que está diciendo ¿Cómo yo sé esto? Vamos a Leer el contexto Venga Vamos al principio Del capítulo ¿Sí? Verso 1 Del capítulo 5 De Galatas Está pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo Libres Diga conmigo Nos hizo En tiempo En tiempo pasado Nos hizo libres Ya fuimos Libertados ¿Cuántas veces? Una vez para siempre Hebreos capítulo 10 Verso 14 Sigue con una Solo ofrenda Perfeccionó Para siempre A los santificados ¿Qué ofrenda? La ofrenda Del cuerpo de Cristo Con el sacrificio Que Cristo hizo En la cruz Nos perfeccionó Para siempre Por eso es que Nuestra salvación Es eterna No está condicionada A cuando cometas A cuando cometas El próximo error Es eterna Es una vez Y para siempre No Los errores Traen malas consecuencias El libertinaje Trae malas consecuencias Esos son siembras Que traen malas cosechas Yo puedo hablar Yo puedo hablar de eso después Pero en ningún momento Está hablando De perder la salvación Mire Dice aquí Dice aquí Vamos a leerlo despacio Fírmeme Dice Estás pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Dice Y no estéis Otra vez Dice otra vez En otras palabras De regreso Sujetos Al yugo De esclavitud ¿Cuál es el yugo Esclavitud? Algunos dicen Bueno esa es la esclavitud Del pecado hermano Yo antes estaba En el yugo De las drogas Estaba en el yugo Del alcohol Y del cigarro Y estaba en el yugo De esto y lo otro Y dice No, no estaba hablando De esas cosas En ningún momento El yugo De la esclavitud Aquí Es la ley Mire Es aquí Yo Pablo Os digo Que si os circuncidáis De nada Os aprovechará Cristo Porque está hablando Aquí de si os circuncidáis Galatas Nos ofrece a nosotros Históricamente Nos da una ventana A ver Cuál era la dinámica Qué era lo que estaba pasando Ahí En ese En esa ciudad Con la influencia De los que venían De Jerusalén Tratando de circuncidar A los gentiles Si tú te vas Un poquito más atrás Al capítulo Dos Usted se da cuenta Qué era lo que estaba pasando Verso once Dice el capítulo dos Pero cuando Pedro vino Antioquía Le resistí Cara a cara Porque era de Condenar Pues antes que Viniesen algunos De parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después Vinieron Y se retraía Y se apartaba Porque tenía miedo De los de la Circuncisión ¿Quiénes son los de la Circuncisión? Los judíos Que estaban bajo el Mando De Santiago El mismo dice aquí Que venían de parte De Santiago Escuche bien Y en su simulación Verso trece Participaban también Los otros judíos De tal manera Que aún Bernabé Fue también arrastrado Por la hipocresía De ellos Aquí Pablo Está diciendo hipócrita A los que venían De Jerusalén A judaizar En otras palabras A circuncidar A los gentiles Entre ellos Pedro Tristemente Tristemente Aquí lo dice el texto Pero cuando vi Que no andaban Rectamente Conforme a la verdad Del evangelio Dije a Pedro Delante de todos Si tú siendo judío Vives como los gentiles Y no como judío Porque obliga A los gentiles A judaizar Nosotros judíos De nacimiento Y no pecadores De entre los gentiles Sabiendo que El hombre No es justificado Por las obras De la ley Sino por la fe De Jesucristo Nosotros también Hemos creído En Jesucristo Para ser justificados Por la fe De Cristo Y no por las obras De la ley Por cuanto Por las obras De la ley Nadie Será Justificado Esto es lo que sucedía Aquí ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cuál es la dinámica? Que venían De parte De los gentiles Obligando De parte De los judíos Perdón Obligando A los gentiles A A ir A este tipo De cristianismo Que practicaban En Jerusalén Que era una liga De ley y gracia Esto era Fue un momento De transición Los cristianos En Jerusalén Habían creído En Cristo Pero todavía Seguían yendo Al templo Y guardando ceremonias Y circuncidándose Eran judíos Que habían creído Era como un tipo De mesiánicos Que habían creído Y continuaban Guardando esos rituales Hasta el año 70 Cuando el templo Fue destruido 70 después de Cristo Y no quedó Piedra sobre piedra Como Jesús Lo había profetizado En ese momento Paró el culto Paró el templo Y los cristianos Bueno Fueron perseguidos Más que antes Y tuvieron que Se tuvo que Se tuvo que Reenforzar El concepto De la iglesia En casa Reunirse en casa Escuche bien esto Yo hablo de esto Ahí En el En el En el librito Que le regalé Y por ahí está Si usted lo quiere Que se titula Iglesias en casa También en En la cumbre En el material De la cumbre Iglesia pospandemia También hablo De estos conceptos Escuche bien esto Regresemos al texto Regresemos a Gálatas De nuevo Y vamos a ver Al capítulo 5 Y vamos a ver esto Ya usted sabe El concepto La fricción Que había La situación Que había De que venían De Jerusalén Estaban tratando De judaizar A los gentiles Cuando los gentiles Eran libres Ellos habían nacido En Cristo Libres No por las obras De la ley Sino por el Oír con fe Nada Escuche bien Dice aquí Pablo Es aquí yo Pablo Os digo que Si os circuncidáis De nada Os aprovechará Cristo En otras palabras Si te circuncidas Si empiezas a guardar Estos rituales De la ley Entonces ¿Para qué murió Cristo? Está regresándote A la gracia Que el mismo Pablo nos dice Que es un Ministerio con defecto Y que no pudo Perfeccionar nada Ahí en Hebreos Yo sé que Hebreos No tiene Autor No se ha comprobado Quien es el autor Y no se sabe Pero usted se da cuenta La influencia paulina En Hebreos O sea que lo escribió Pablo O alguno de sus discípulos Realmente va Todo en orden Con el resto De El apostolado Las pístolas paulinas Y usted se da cuenta Que ese pacto Que no pudo Perfeccionar nada Que era un pacto De continuos sacrificios Que no podía En cuanto a la conciencia Perfeccionar nada No podía arreglar nada Tenía que ser reemplazado Por un pacto mejor Fundado sobre mejores promesas Como dice la palabra de Dios ¿Cuál pacto es este? La gracia de Dios El nuevo pacto Ahora Volviendo aquí a Gálatas El verso 3 dice Otra vez Testifico a todo hombre Que se circuncida Que está obligado A guardar Toda La ley Si te circuncidas Estás obligado A guardar ¿Qué? Toda la ley ¿Qué sucede Si te tienes que ir Otra vez a la ley? Bueno ya Pablo Te dijo que por la ley Nadie se puede justificar Quiere decir Que si regresas A guardar la ley De nada te sirve ¿Eh? De nada te sirve Mire lo que dice Santiago En cuanto a esto Santiago capítulo 2 Dice el verso 10 Porque cualquiera Que guardare Toda la ley Pero ofendiere En un punto Se hace culpable De todos Quiere decir Que ahora tú te circuncidas Y te pones a guardar La ley Pero de toda forma No te puedes justificar Delante de Dios Porque si fallas En un punto de la ley Ya eres culpable De haberla rota Toda completamente Por eso quiere Por eso Por eso es claramente Obviamente Entregado este concepto De que nadie puede guardarla Porque una vez que la rompes En algo Ya la rompiste completamente ¿Cuánto me están siguiendo aquí? O sea volvemos al texto De nuevo Verso 3 Otra vez testifico A todo hombre Que ese circuncide Está obligado a guardar Toda la ley Entonces ahí Tomando Como referencia A este contexto Entramos en el Verso 4 De Cristo Desligasteis De Cristo Os Desligasteis Que estabas ligado Te desligasteis Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído ¿Qué quiere decir Que caíste de la gracia? ¿Quiere decir Que perdiste la salvación? No, quiere decir Que te regresaste A los rudimentos De la De la ley de Moisés Eso es todo Lo que está diciendo El texto Eso es todo Lo que está diciendo El texto Ah Y luego dice Verso que sigue El 5 Pues nosotros Por el espíritu Guardamos Por fe La esperanza De la justicia Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe Que obra Por el Amor Y por amor Nosotros sabemos Que Dios fue Motivado A salvarnos Para gloria Y honra De Su santo Nombre ¿Sí? Gloria a Jesús ¿Cuánto están entendiendo esto? ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Sí La pregunta es Hermano Quiere decir que Si Esto no está diciendo Que Que la salvación Se pierde ¿Qué es lo que perdemos? ¿Cuáles son las consecuencias De regresar A A justificarnos Por medio de las obras De la ley? Se lo voy a decir En cuanto Regresemos ¿Sí? Desarrollo red Transformando Transformando Un continente Por años Hemos tenido La oportunidad De entrenar A miles De creyentes Y líderes Espirituales En nuestra América Latina Visionarios Provenientes De diferentes Trasfondos Y culturas Del mundo En desarrollo Poniendo en sus manos Un currículum Sólido Y culturalmente Sensitivo Con material Diseñado Para la formación Integral De futuros Emprendedores Aquellos líderes De carácter Que trazarán El curso De vida En sus respectivas Naciones Ahora Por medio De los avances De la tecnología Líderes Ministros Empresarios Y todo aquel Que ama crecer Con sólida Instrucción Espiritual Y académica Puede conectarse Desde la comodidad De su hogar Y obtener La misma calidad De preparación Que miles Han recibido Cara a cara Cursos En materias De liderazgo Teología Y vida cristiana Cada curso En nuestra Plataforma virtual Contiene lecciones En vídeo Y texto Que puede leer O descargar A su computadora Tableta O teléfono Manuales Para leer En línea O descargar En formato PDF Ejercicios De interacción Cuestionarios Y una comunidad De estudiantes Con quienes Puede interactuar Y obtener Apoyo Además Al completar El examen De cada curso El estudiante Recibe un certificado De completación Autenticado Por la Escuela De Liderazgo Internacional O la Facultad De Teología Latinoamericana Dependiendo Del tipo De curso Desarrollo Red Equipando Creyentes Y líderes Continentales Para comunicar Las buenas noticias De una manera Relevante Y culturalmente Sensitiva Únete ya Y sé parte De esta preciosa Familia De creyentes Y líderes Que están Impactando Naciones Bueno Estamos de regreso Y Quiero decirles Que ahí En la red Desarrollo Que usted acaba De ver Ese videíto Que acaba De ver Usted puede Encontrar Respuestas Más profundas En cuanto A todas Estas Doctrinas De gracia Esta palabra Y En realidad Lo que es Sana doctrina Y bueno Ahí está La escuela De liderazgo Internacional Para preparación De líderes Y la facultad De teología Latinoamericana Y estamos Subiendo Estos Cursos Que le ayudan A prepararse Y crecer En la fe Ahí Puede encontrar La información Debajo Y bueno Para redondear La idea Y concluir En esta hora Con este Pequeño Estudio Si usted Viene al capítulo 3 de Gálatas Nosotros nos damos Cuenta Aún más Y yo le Recomiendo Cuando usted Termine conmigo Hoy acá Usted vaya Y lea El libro De Gálatas Completo Y lo lea Con calma Y usted se va a dar Cuenta de todo Exactamente De toda la idea De donde viene Todo esto Gálatas Capítulo 3 Mira lo que Pablo le dice Aquí a los Gálatas Y esto es Antes de llegar Allá al 5 Mira lo que Él les dice Dice Oh Gálatas Insensatos ¿Quién os fascinó Para no Obedecer A la verdad? A vosotros Ante cuyos Ojos Jesucristo Fue ya presentado Claramente Entre vosotros Como Crucificado Muy importante Que Pablo dice Que él predica A Cristo Crucificado Dice ahí En Corintios En otras palabras A Cristo Después de la cruz Esto solo Quiero saber De vosotros Recibisteis El Espíritu Está Hablando Del Espíritu Santo Espíritu con mayúscula El Espíritu de Dios Recibisteis El Espíritu Por las obras De la ley O por el oír Con fe Y esa es la pregunta Que yo le hago a usted hoy ¿Fue usted salvo Por fe Por la fe Que tú no tenías Pero que Dios Te la dio Para que fueras Salvo O por portarte bien Y guardar cierta cantidad De reglamentos Y reglas Tan necios sois Verso 3 Habiendo comenzado Por el Espíritu Ahora vais A acabar Por la carne Fíjese Habiendo comenzado Por el Espíritu Habéis Ido a acabar En la carne Pablo Pablo Y yo no tengo tiempo Ahora para explicar esto Quizás en otro video Pero Pablo Compara la carne En este caso Con la ley Porque es un esfuerzo Humano Si Es 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 la La El esfuerzo Y esto es lo que es religión En realidad Es el esfuerzo humano Es Es el hombre tratando De acercarse a Dios Por sus propias Fuerzas Y esto no funciona Yo estaba Yo estaba ayer Viendo un documental De De la reforma Sobre la reforma Y Como Lutero Presentó Las 95 Tesis Y la problemática Que es lo que existía En aquel momento Y en realidad Al Al final del día Todo se trataba De 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 La iglesia Organizada Había caído En En las indulgencias En vender A personas Le vendían Certificados Según eso Para sacarlos Del pulgatorio En vender Digamos Bendiciones Etcétera Etcétera La iglesia había dejado La fe Original Históricamente Se había desviado Como institución Y Lutero Lo que hizo Fue venir Y reformar Esto Empezando Por El concepto De que El hombre Por la fe Vivirá En otras palabras Justificación No viene por esfuerzo Que nosotros Hagamos hecho Sino porque Dios En su soberanía Eligió Sálvanos Y esto solamente Viene De Dios Por eso es para Gloria Y honra De su nombre Para que nadie Se Gloríe Y si nos vamos A Efesios Capítulo 2 Otra vez Al texto que he mencionado Antes Dice aquí Porque por gracia Soy salvos Por medio De la fe Y esto no es Vosotros Pues es don de Dios Miren lo que dice Después No por obras Para que nadie Se gloríe Dice el verso 9 ¿Por qué razón? Porque si fuera por obras Entonces tú puedes llegar Y decir Yo me gané La salvación O yo me mantengo En santidad Porque yo ayuno Tantas horas Y me desvelo En vigilias Tantas horas Y hago esto Hago lo otro Y lo otro Soy un buen cristiano Y esto es un problema Terrible Porque llega el momento En que usted empieza A valerse Por sus propios Sus propias Fuerzas Por lo que usted puede Conquistar Lo que usted puede ganar Lo que usted puede traer Son sus trofeos En otras palabras Exactamente Esto es lo que sucedió En Gálatas Los Gálatas fueron Engañados ¿De parte de quién? Claramente el capítulo 2 Nos dice de parte de quién De los que venían De parte de Santiago Venían de Jerusalén Y estaban tratando De circuncidar A los gentiles Y obligarlos A guardar ciertos rituales De la ley Prohibiciones Fiestas Etcétera Entonces Pablo llega y dice Bueno Ustedes Ustedes nacieron libres Ustedes Fueron salvos No por guardar Las obras De la ley Sino por Por el oír Con fe Y verdaderamente Aclara Esta problemática En que los Gálatas Habían caído La iglesia de Dios Hoy ha caído De la gracia En gran parte Y han regresado A las indulgencias Y a la justificación Por obras Evidentemente Y esto lo vemos Yo estaba en un hotel Quedándome En San José Creo que era En Costa Rica Quedándome en un hotel Y salió un predicador En la televisión Y estaba diciendo A la gente Que verdaderamente Estaba vendiendo Indulgencias Estaba diciendo A la gente Dios me dijo Que si usted Manda tanta cantidad De dinero Él le va a hacer Esto Y le va a hacer Y estaba Según prometiendo Favores a cambio De dinero Y en la televisión Y le decía A la gente Pactea con Dios Si usted pactea Con Dios Esta cantidad Dios le va a dar Esto Y como si la gente Estuvieran comprando Cosas Y Dios no puede Ser comprado Y no puede ser Manipulado Y usted no puede Obligar a Dios A hacer nada No importa lo que usted dé Sea para la causa Que sea Esos son indulgencias Estos son indulgencias Modernas La iglesia ha caído En eso En eso En mucho En mucha Gran Gran porcentaje Ha caído en ese tipo De De indulgencias Entonces Ahí podemos decir Que de la De la gracia Habéis caído Porque estás tratando De justificarte Por ti mismo La buena Noticia Es que usted puede regresar Y decirle Señor Perdóname Yo lo hice Por desconocimiento Me he alejado Y he estado tratando De justificarme Por mí mismo Y por mis propias fuerzas Reconozco Que solamente El sacrificio De Cristo En la cruz Es suficiente No solamente Para salvarme Pero para Mantenerme Salvo ¿Sí? Gloria a Dios Entonces En esta hora Reconocemos Que Él es Dios Él es soberano Sobre todas las cosas Y que somos Salvos Porque Él nos salvó Por gracia Solamente ¿Sí? Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Dios Es una bendición Haberle tenido Conmigo En esta hora Espero que este Mensaje Haya sido Edificación Para su vida Quiero recordarle A que se Suscriba A este canal Presione el botón Que dice Suscribir Y el botoncito Que tiene la campanita Para que le estén Llegando Notificaciones Cada vez que subimos Videos nuevos También Quiero recordarle Que tenemos Estos libros Gratis 100 días De comunión Sabiduría Y gracia Y también Gran expectación De cosas buenas Totalmente gratis Ahí está el enlace Debajo Y cuando usted Los descarga Automáticamente Le estoy enviando Información Sobre este curso Titulado Feliz Este es el manual Interactivo Pero tiene videos Tiene lecciones Escritas Ejercicios Y aún Certificado De completación Ahí en la red De desarrollo Yo sé que todo Este material Va a ser Edificación Para su vida Espiritual ¿Sí? Bueno Bendiciones de lo alto Y nos vemos Aquí mismo En este canal Para más información ¡Gracias!